Bueno, me acabo de encontrar con una cosa rara encima de la candelita, está un quesillo. Don Juanito, ¿cómo nos puedes explicar en qué cosita la tradición del quesillo que acabamos de ver? Bueno, muchas gracias, en verdad. Primeramente agradecerle a usted su amabilidad de hacerme la entrevista para tener muy en claro, he entendido el producto que es el quesillo que se encuentra tradicionalmente llamado como excusa, se llama el nombre de los anteriores antepasados. ¿Excusa? Excusa, viene armada de vejucos cocida y sobre ella lleva un poco de yaxipa seca. Oh, sí, 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 yaxipa. Y comentándole de que es para obtener un mejor sabor. Es para obtener un mejor sabor en la cual, ya sea para empanadas, sea para poner en la sopa, tiene un aroma muy, muy riquísimo, no es como que estuviese al ambiente o en la refi, cambia bastante el sabor. Porque si bien es cierto, usted está captando en la cámara, entonces va cambiando un color, se da un color amarillo, tanto en el quesillo como en el queso. Ajá, eso es lo que usted acaba de observar. ¿Y qué tipo de promedio le ponen más o menos para que tenga el sabor que sea necesario? Bueno, pues nosotros un promedio de días, que sea después de los ocho días, comienza a dar el sabor tradicional que se obtiene ya de la... ¿Un plazo mínimo de ocho días? Ocho días. Ocho días. Ocho días, porque realmente ahí ya se coge todo el vapor del humo, y es lo que se viene a concentrar y da un rico sabor. Oh, bueno, don Juanito, ha sido un placer entrevistarle, muchas gracias, ha sido una información muy buena, porque la verdad yo no sabía por qué ponen un quesillo encima de la fogata, y es una tradición acá de Loja, ¿no? Así es, así es, para las menestras, para las sopas de verduras, todo eso es muy especial de tener el quesillo de excusas. Excusas, muchas gracias, don Juanito, ha sido un placer entrevistarle. Muchas gracias, está usted entrevistándome acá en La Reina del Cisne, sin antes invitar a toda su familia, a mis amigos, a todos los grupos, que sigan visitando acá este sector, porque es un lugar acogedor, a todos, a propios y extraños, porque ya somos amigos de grupos, sino más bien a los que sigan conociendo y confiando en don Juanito. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, don Juanito.